El barco de cristal se despegará de las estructuras, tampoco es flexible al movimiento, sin embargo no es ligero, no es resistente a los choques, en casos de explosión lo primero que hará es despegarse de todos los materiales que tenga cerca, si es resistente a las ondas de choque y por último no es inflamable. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video